Gracias Presidente, compañeras, compañeros asambleístas. Quiero felicitar en primer lugar a la Comisión que se ha permitido realizar esta importante reforma. Más allá de que tenga un nombre u otro nombre, ha tomado muy en serio el trabajo sobre esta importantísima, repito, reforma a la Ley de Participación Ciudadana. Ahora, no solamente que en el artículo 68 define la forma de nombrar al Procurador, sino que las comisiones están textualmente referidas en el artículo 55 de la Ley de Participación Ciudadana y en donde expresamente está su deber y para qué han sido formadas en esta ley. Yo creo que es importante que prevalezca el orden jerárquico como lo manda el artículo 424 la Constitución y que se pueda poner en práctica y se pueda no omitir el texto del artículo constitucional 208, numeral 10, en donde habla del asunto del nombramiento del Procurador. También es verdad que la terna del Presidente de la República puede tener equivocaciones o no puede tener equivocaciones. Yo más bien pienso que podemos exhortar al Consejo de Participación Ciudadana a que más allá de que pueda nombrar personas a dedo o no a dedo, lo haga con absoluta conciencia, con claridad y honestidad que para eso ha sido nombrado. Yo sostengo y el bloque del Partido Relocista Ecuatoriano, La Nueva Era, que es el momento realmente de erradicar la corrupción en la República y Participación Ciudadana, el Quinto Poder está llamado en este momento a poner una gran parte y contribuir a la República para esto, aunque han empezado mal porque uno de los primeros nombramientos que hizo el Quinto Poder fue el de la Secretaría de Transparencia, donde nombra a una ciudadana que vino a denigrar al Fiscal General a la Comisión y la cual no pudo probar absolutamente nada. Qué pésimo nombramiento de esta persona, que aparte es incapaz porque fue funcional en la provincia de Loro y la conocemos perfectamente. Entonces, señor Presidente, yo opino y yo creo y le doy el respaldo al texto de la Comisión, más allá de que vamos a proponer que se elimine alguna palabra de forma en el artículo 68 y nosotros le vamos a dar el absoluto respaldo a la Comisión y al texto presentado. Muchas gracias.